En España la tasa de paro entre menores de 25 años supera el 46%. En muchas ocasiones tienen dificultades para encontrar trabajo debido a su baja cualificación, en otras a su falta de experiencia. Cruz Roja ayuda a los jóvenes a través del plan de empleo. Me falta experiencia porque yo estudié hasta la ESO y lo dejé, entonces pienso que a lo mejor sí que me falta un poco de formación, porque ahora mismo la piden y aparte también, por supuesto, experiencia que es muy importante. La verdad, pues un poco de formación, la verdad me vendría muy bien. Cruz Roja Española ha sido designada junto con otras entidades sociales como organización beneficiaria del Programa Operativo de Empleo Joven, POEJ, para el periodo 2016-2019 con cuatro proyectos de activación y mejora de la cualificación. Estos proyectos están destinados exclusivamente a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil establecido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Entre estos proyectos se encuentra Pulsa Empleo. Se trata de una iniciativa que busca activar y favorecer la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo y en la formación a partir de un trabajo de orientación por competencias. La idea es que ellos no van a estar aquí siempre, van a pasar por aquí, tienen que seguir su camino, entonces que en su mochila se lleven sus herramientas, tanto para seguir buscando y seguir mejorando en su vida, como a nivel más personal, porque todas estas competencias realmente son también para la vida. Hemos dado orientación con una profesora y bastante bien, hemos dado competencias básicas. Me han ayudado mucho para estar más tranquila, más relajada, tener un poco más de confianza en mí misma. A través del proyecto de formación para el empleo se mejoran las competencias personales y técnico-profesionales de los participantes. En el caso del proyecto de escuelas de segundas oportunidades, se pone el foco en el retorno educativo de jóvenes que abandonaron sus estudios de manera prematura. Por lo que respecta a aprender trabajando, se forma a los jóvenes con una metodología eminentemente práctica en la empresa. La experiencia de los jóvenes que participan en el plan de empleo de Cruz Roja es muy positiva. Me están ayudando bastante y no sé, espero encontrar un trabajo algo estable y salir del paso. A principios de junio me presentaron a una oferta de trabajo en el aquí Bricolaje y he estado trabajando hasta ahora, hasta septiembre. Yo creo que sí estoy más capacitada para encontrar trabajo gracias a todo lo que nos han estado ayudando este tiempo. Marta, Erika y Daniel ya han dado el paso y han mejorado su confianza y capacidad para encontrar trabajo. Tú también puedes hacerlo, solo tienes que acercarte a Cruz Roja. Marta, Erika y Daniel ya han dado el paso y 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 han dado el